Ustedes me obligaron a llegar a este punto Lo que parecía un día normal Hablábamos también de cortes de luz en la ciudad Telefonía del Sur, buenos días, mi nombre es Axel Brigante, ¿en qué le puedo ayudar? Tampoco funcionan los subdes Hola Hola Está a punto de cambiar Telefonía del Sur, buenos días, mi nombre es Axel Brigante, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero dar de baja el servicio Entiendo, señor, si esa es su decisión, le informo que la baja del servicio se solicita por nuestra página web www. ¿Qué pasa? ¿Está curado? Tengo su cabeza en el centro de una mira Swarovski Z3 Adosada a un rifle calibre 300 Winchester Magnum Si llega a cortar, va a ser la última acción que realiza en su vida Es una joda, ¿no? Pruébeme Mira alrededor Todos ellos dependen de lo que usted haga en la próxima media hora Tic, tac, tic, tac ¿Qué estás haciendo acá todavía? Se me está acabando la paciencia Le prometo que si no hay baja, empiezo con él Tic, tac, tic, tac Se me ocurrió una idea, pero tengo que ir a hablar con el supervisor Si no lo voy a poder ver, asegúrese que lo pueda escuchar Las bajas las tramita Ferreiro Y si el waiting sigue subiendo, va a llamar a ese teléfono Listo, macho, a partir de ahora Hasta que no nos den esa baja, piquete Cuénteme más de la rubia ¿Cómo se enganchó? Aquí está el fin de año ¿Quién era? Una de las directoras ¿Qué tiene que ver con vos? Dígale la verdad, brigante ¿Usted quiso que lo entendiera yo? Le conviene asumir que sé todo sobre usted ¿Qué fue eso? ¿Usted le quiso esto? Es un abuso cotidiano, brigante Tanta injusticia y nadie hace nada ¡Lucía! ¡Pandame! Parece que nos vamos entendiendo, ¿no?